No, no, no No, no, no Tu, por aqui, tu verdad El amor servido Dime si, si te da No, no, no Es fuerte y tú, más limpia, al estilo, que la tomas como a ti, no sé si estarás, me voy deslutando, que te importa mi edad, soy un tipo extraño y tú, en aquí, qué más da, mi estaré de tierra, eres mucho mejor, peso de un minuto. Colgo las manitos arriba, apoyando a la novia, eso. Que te quede, me vacío, que yo empiezo a vaciar, te cuido, si te pierdo, te apelo mal, que no sé si eres mía, si antes el rote va, yo, tú sí, fueras, me lo dí a cantar. ¡Eso es para hermanitos arriba! ¡Vamos a apoyarles a los novios! ¡A nuestros grandes esposos! ¡Eso! Yo quiero la familia y los amigos que me apoyen a los barrios con las palmas. ¡Con esa mesa, palmas! ¡Eso es para mí, 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 es para mí. ¡Eso es para mí, 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 es para mí. ¡No me vean las palmitas de arriba, mi gente, vamos con alegría! ¡Que vivan los novios! ¡Gracias! ¿Dónde están? Venga, los representantes de los papacitos del novio también ¿Dónde están? A ver si se vienen por acá Señoras y señores En este momento hacemos una dinámica Vamos a bailar por acá y yo voy a invitar a ustedes A los padrinos, a la novia ¿Y dónde estamos hermanos del novio? ¿Dónde está la familia Ilescas? Dios, quiero mover a la familia Ilescas ¿Dónde está la familia Cabrera esta noche? La familia Cabrera Se encuentra por acá Por acá la familia Cabrera ¿Qué hacen también? Sácame a marido Haz solamente a mi amiga nomás Entonces, no importa, sáquenle a tu caballero Véngase por acá ¡Vamos y caballeros! En este momento, atención Vamos a bailar esta primera canción Y después, sacamos a los invitados Aunque se den el teléfono, ¿ok? Aunque se den el celular ¡Vamos y caballeros! ¡Y de esa manera! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos y caballeros! Ahora sí se encendió la rumba, señoras y señores Agárrense el mojito, por favor ¡Fueba! Señores, señores ¿Dónde está la familia Iñezcas? ¿Dónde está la familia Iñezcas? ¿Cuántas me acompañan al nove esta noche? ¿Dónde está la familia? Véngase, véngase, véngase ¡Qué tiempo! Es el peor de mi vida ¡Vamos a disfrutar de esta noche! ¡Ahora sí!